Continuamos. El tratamiento profiláctico y curativo del síndrome de distrés respiratorio del neonato con su fractante exógeno ha sido uno de los grandes adelantos científicos alcanzado en los últimos años. Es por eso que el personal de enfermería debe ser capaz de conocer su manejo, sus características principales, los cuidados adecuados, las complicaciones y los problemas técnicos que se pudieran presentar. Para esto veremos aplicación de su fractante neonatos con máster en ciencias de enfermería, Heriberto Mireles Morales. Bienvenido. Adelante. Bueno, buenas tardes. A mí me tocó hablar, bueno, exponer el tema de aplicación de su fractante neonatos, pero aparte también lo que es la asistencia de enfermería, porque nosotros somos los que asistimos a lo que vienen siendo los médicos. Somos los que le damos el manejo al paciente. ¿En qué pacientes lo vamos a utilizar? En pacientes prematuros menores de 37 semanas. Por lo general siempre se va a usar en este tipo de pacientes, pero en ocasiones también lo utilizamos en pacientes que van a requerir de este tipo de medicamento. ¿En qué semanas? A partir de las 24 semanas de edad gestacional, el recién nacido prematuro es el que empieza o es cuando el neumocito tipo 2 del pulmón fetal comienza a producir lo que viene siendo surfactante pulmonar. Surfactante. Impide que los alveolos se colapsen en la expiración permitida hacia el intercambio de gases. Este también nos proporciona también una barrera frente a la infiltración de macromoléculas plasmáticas en el espacio alveolar. Este es donde lo vamos a observar por medio de una radiografía clínica. El síndrome ocultar respiratorio es la primera causa de fallecimientos en los niños nacidos prematuros y es el resultado de un déficit de surfactante pulmonar, aquí por lo general en lo que nosotros ya tenemos en cuenta el síndrome ocultar respiratorio se va a basar en la patología en los recién nacidos prematuros que es la enfermedad de membrana y alina, es en la cual es por falta de surfactante en el recién nacido prematuro. Manifestaciones clínicas, pues vamos a observar lo que es taquimnea, hipoxia, tiros intercostales, quejido, acidosis respiratoria, radiológicamente vemos parénchima finamente granular con broncograma aéreo, aquí por lo general los médicos valoran al recién nacido por medio de un patrón, el patrón se llama Silderman-Anderson, ese patrón te marca cinco parámetros en los cuales tenemos que checar cada uno de ellos y se clasifica de 0 a 2, que al dar una puntuación más alta, ¿qué quiere decir? que estamos hablando de un grado de dificultad respiratorio en lo que viene siendo el paciente neonato. Tratamiento, la oxigenoterapia, esta la podemos mantener por medio de incubadora, por lo que viene siendo CIPAP, ventilación asistida, lo que viene siendo una corrección de acidosis, control de hipotermia, control de hipotensión y monitorización. Por lo general, como comentaban ya mis compañeros, nosotros somos los ojos del paciente, somos los que estamos en contacto con ese paciente, vamos a ver cada una de las manifestaciones clínicas que te presenta y somos los que le vamos a comentar al médico si el paciente está presentando alguna alteración, de qué tipo y qué resolución le tiene que dar ese médico, al paciente. Tipos de surfactante, existen dos tipos, el que viene siendo el sintético y el natural, el sintético es el oxuf y el natural puede ser bovino o porcino, que el bovino viene siendo la surfanta y el porcino el cruzulfuro. Por lo general en lo que viene siendo el instituto, manejamos lo que viene siendo el natural, que viene siendo el bovino y es la surfanta. El surfactante bovino es extracto natural modificado, estéril y no pirógeno, cada mililitro contiene 25 miligramos de fosfolípidos viables de un solo uso, contiene la ampolleta 8 mililitros que equivale a 200 miligramos de fosfolípidos y se debe almacenar entre 2 a 8 grados centígrados. El tratamiento, en prematuros tan pronto como sea posible, antes de las 8 horas de vida. Otras indicaciones posibles, como ya comentaba también lo que es el compañero especialista Juan, lo podemos utilizar en lo que viene siendo el síndrome aspirado-meconial, en neumonías, hipertensión pulmonar, síndrome ocultar respiratorio, agudo, hernias diafragmáticas. Los criterios de administración de surfactante. Es como terapéutica de rescate en niños con síndrome ocultar respiratorio, con un peso arriba de 500 miligramos, edad postnatal menor de 24 horas para la primera dosis, ventilación mecánica con un fío de 0.4 y mantener un PO2 entre 50 y 60 milímetros por mercurio. Antes de administrar el surfactante, tratar lo que viene siendo hipoglicemias, lo que viene siendo la hipotensión, acidosis metabólica, anemia y los neumotoras. ¿Mediante qué tipo? Mediante la manifestación clínica que te presenta el paciente, tú vas a diagnosticar, bueno tú no lo diagnosticas, pero se lo vas a comentar porque eres la asistencia que le vas a dar a tu paciente. ¿Mediante qué tipo? Mediante la sintomatología que te empieza a reflejar el paciente, es como tú vas a valorar para comentarle al médico, acerca de las complicaciones que se pueden presentar. Como criterios de administración todavía de surfactante, como profilaxis en el neonato, extremadamente inmaduro, que se considera viable si se cumplen las tres condiciones siguientes, edad gestacional menor de 37 semanas, que el paciente se encuentre intubado y alteraciones de malformaciones congenitas graves. ¿Material equipo? Pues lo que usamos por frecuencia es jeringa de 10 mililitros, una aguja, cubrebocas, guantes estériles, gorro, sonda de aspiración K731, 5 frames o catéteres umbilicales también 5 frames y lo que viene siendo el tratamiento que es el surfactante. Método de aplicación, pues el paciente tiene que estar intubado, poner a temperatura ambiente antes de suministración 20 minutos o sujetar en la mano 8 minutos, no agitar lo que viene siendo la sustancia porque se nos puede inactivar. Con una jeringa, extraer la cantidad necesaria, dosis inicial a 100 miligramos por fosfolípidos por kilogramo de peso. Cada dosis de surfactante se administra en cuatro, en cuartos de dosis aproximadamente iguales, cada dosis se administra mientras se sostiene al niño en una posición diferente para asegurar una distribución uniforme en los pulmones. ¿De qué estamos hablando? Perdón, era lo que les comentaba, nosotros somos los que asistimos al médico, el médico es el que hace el procedimiento, pero nosotros somos los que estamos rotando al paciente, le estamos dando la postura para que se distribuya por completo lo que viene siendo la sustancia del surfactante. Esto se administra mediante un catéter 5 frames, una sonda de alimentación 5K731, que se coloca en un tubo endotraqueal, con una jeringa por un tubo o de doble luz. Después de cada cuarto de dosificación se debe ventilar al niño manualmente o mecánicamente durante por lo menos 30 segundos o hasta que se estabilice y posteriormente se aplica el resto en partes iguales y se tiene que aumentar el PIB en un 10%. En cada aplicación que el médico esté administrando lo que viene siendo el paciente, lo tenemos que ventilar. Para lo que viene siendo la sustancia activa se empieza a mezclar y se empieza a distribuir en lo que vienen siendo los pulmones. El catéter o la sonda no debe de limpiarse ni con aire ni con líquido, una vez ministrada no podrá aspirar al recién nacido hasta posterior a cuatro horas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el paciente se encuentra lo que vienen siendo los alveolos capilares colapsados, en los cuales tú le estás dando un beneficio en cuanto a lo que es la administración del surfactante y posterior a esas cuatro horas no se tiene que realizar ningún tipo de lavado bronquial. Manejo posterior a la aplicación de surfactante, posvigilar constantemente la frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, PO2 y disminución de la FIO2 sin esperar los cinco minutos, medir gases arteriales y anotar valores de la saturación de oxígeno y PO2 a los cinco minutos, a las dos, seis, doce y veinticuatro horas posteriores a la administración. Ajustar los parámetros ventilatorios según gasometría con lo menos de FIO2 y PIP posible. Aquí más que nada vamos a estar checando muy dinámicamente a nuestro paciente de acuerdo a la sintomatología que nos va a estar reflejando posterior a lo que viene siendo la administración del tratamiento. Manejo posterior en recién nacidos con un peso menor a 1,500 gramos, fijar los siguientes objetivos, un PO2 de 50 a 60 milímetros por mercurio, un PCO2 de 50 a 55 milímetros por mercurio y un pH de 7.20 a 7.30. Al mejorar, disminuir la FIO2 y el PIP y la relajación, inspiración y exhalación. Efectos secundarios del tratamiento, pues puede haber reflujo de surfanta a través del tubo, radicardia pasajera, lo que viene siendo hipoxia pasajera, hipo o hipertensión arterial, obstrucción del tubo o en ocasiones la hemorragia pulmonar. Las conclusiones, que el surfactante reduce los fallecimientos por síndrome ocultar respiratoria hasta en un 87% cuando se usa como profilaxis, reduce también hasta un 68% cuando se usa como tratamiento y que el tratamiento con surfactante reduce la incidencia del síndrome ocultar respiratorio hasta en un 70% cuando se utiliza como prevención. También que reduce el riesgo de emfisema interticial, pulmonar y aire ectópico. Y sería todo. No te vayas, me te traigo. Máster, agradecemos su ponencia. Muchas gracias. Su constancia y un presente. Gracias. Gracias.